¡TURBO FOSTON! 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 ¡Denme chance! ¡Denme chance! ¡Muchachos! ¡Déjenme subir! ¡No! ¡Hola! ¡Aquí vamos a dar una vuelta muchao! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Así hace que se me queda el tiempo! ¡Ahí está! ¡Vamos tranquilos! ¡No me acordaba de este castillo! Realmente... Yo creo que sí era... Mi memoria ya a partir de ahora se empieza a diluir poco a poco, ¿eh? ¡Uff! ¡Claro que continuamos y guardamos también! Porque para eso estamos aquí... A ver... ¡Ah! ¡Este nivel creo que sí me acuerdo! ¡A ver! Creo que aquí tenía varias... ¡Ay! Es que también estos niveles empiezan a abrir salidas secretas y cosas así... ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¡Aquí me resbalo! ¡Me doy a mi madre! ¡Qué rayos, rayos! Pues vamos por acá a ver qué pedo... ¡Ay! 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 ¡A ver! ¡Ven acá! ¡Rayos! ¡Se fue! ¡Je! ¡Maldito! ¡Se me abandonó! ¡Ven aquí, chingao! ¡No! ¡Es que no lo alcanzo! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Qué bueno que está esta madre! ¡Uff! ¿Y ahora para dónde pinches es? ¡Ey! ¡Ey! ¡Creo que la acabo! ¡Ah! ¡Bendito! ¡Sea nuestro señor! ¡Que de verdad no sabía qué demonios tenía que hacer! ¡Pero hicimos lo correcto muchachos! ¡Ya vimos que abajo hay algo! ¡Ay cabrón! ¡Ay! 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 ¿Aquí no se bajaba la cámara? ¡Uff! ¡Se me quedaba viendo un poquito hacia abajo! ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Hola! 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 ¡Qué buena onda! ¡Mira! 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 ¡Qué buena onda! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No me vais a cambiar mi plumita! ¡Qué buena onda eh muchachos! ¿Aquí había algo? A ver... ¿Ahí puedes bajar por algo? Yo creo que sí... Vamos a ver cómo demonios bajamos... ¡Sí! ¿Sabes? Es que te digo... Me llegan noches chispazos de... ¡Ay diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! Creo que no tenía que... ¿Sí? A ver... Vamos a ver... ¡Ay diablo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo! ¡Métete ahí! ¡Ah! ¡Aquí en este caíamos! ¡Caíamos totalmente! Y teníamos que ver en dónde demonios... Pero con este es más fácil... ¡Vámonos! ¡Uh! Vamos a ver... ¡Uh! ¡Tampoco! Vamos a ver... ¡Ahí hay la vida! ¡Agárrala! ¡Ay hijo de tu pinche madre! ¡Estrellita! ¡Agárrala! ¡Ah! No, pues no sé cómo funciona este pedo en tantos... ¡Ja, ja, ja! Yo pinche sabía de cuál... ¡Ah! ¡Mira volado! ¡Qué inútil! ¡Ah! ¡Mira pinches topazotes! ¿Me la llevo? Sí... Pues ahí está la cambio... Quiero seguir cayendo con estilo... Ahí está... ¡Ah! ¡Ya acabó! ¡Ah! ¡Que se tiene su madre! ¡Órale! ¡30! ¡Cómo no! Este güey me quería sorprender con un pinche aplauso de la muerte al final como... ¡Órale perro! ¿Qué? ¡Aquí estoy! ¿Se me va a poner al tiro? No, bueno... Me sigo entonces con mis cosas y me echo correr a otro lado... Estamos avanzando bastante rápido, ¿no? Que en el último sí quedamos todo asquerosamente mal, ¿eh? A ver, vamos a comer a estos güeyes porque estos carnales se van a liberar... Vámonos, vámonos, vámonos... Ahora sí, espérate, no, llévatelo, 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 llévatelo... Andabas calabaceando, mi amigo... Ya la andabas calzoneando de mala manera... ¿Nos tenemos que meter en ese? A ver... Espérate, no te lo vais a tragar, pinche Yoshi... Mejor escupe, escupe, escupe... Ajá, 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 ajá... Muchachos, no sé qué hacer con esta madre... Chingale... ¡Ah, que...! ¡Ni hice nada! Qué tontito me vi, me vi muy tontolón, ¿eh? La verdad... ¡Ay, cabrón! Vamos a ver... ¡Uop! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Es que esos cabrones... ¡No, no, 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 no! Eso, Yoshita... Échate una pinche botanita, ¿cómo no? ¡Cómo no! Pues quién sabe para qué era esa madre, pero... ¡Ay, eh, eh, eh! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ay, cabrón! ¡Es... ¡Oh, no! ¡Me tomó por sorpresa! ¡Uy, hijo de tu madre! ¡Adiós, adiós! Le salvé la vida, ¿eh? Porque si no se iban a matar... ¡Hola! ¡Ay, cabrón! Ese nivel estuvo muy raro... No sé ni qué demonios... Sí sé no sé qué demonios pasó... Pero pasó, ¿no? Y fue satisfactorio... Aún mantenemos a Yoshi 10, Compañero del trabajo... ¿Cómo estás, mi amigo? Te vamos a estacionar aquí... Vas a estar seguro al menos por otro nivel... Ahí estás... Estacionado... Le ponemos alarma... ¡Listo! ¡Cómo chingados, ¿no? ¡Listo, Yoshi! Yo me voy a ir a rifar, muchachos... ¡Ay, espérate! ¡Pe, pe, 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 pe! ¡Ay! ¡Viejo loco! ¡Vertebras! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya no acordaba de esas madres! ¡Ah, pinche nervios! Ahí está... ¿Qué pasa? No, ya valió madre... ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Creo que tenía que esperarme! ¡Uuuh! ¡No, no, no! ¡Sas mamón! ¡Sas mamón! ¡Sas mamón! Y también... ¡Ay! Se me cayó... No, voy a entrar chiquirreín... No traes chiquirrequics... Porque se me cayó también mi... Florecita... ¡No, manches! Mi flower power... ¡Sáquese! ¡Ahora ábreme rápido! ¡Porque ese wey va a revivir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Rayos! 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 Tengo mucho miedo, muchachos... Molto meeto... Ahí está, ahí está, ahí está... Ahí está, vámonos, vámonos... ¡Ahí está! ¡Vamos, vámonos! ¡Pen! ¿Qué hice? ¡Uff! Es... Es... Es este... Ya una costumbre, una tradición... Que cada que digo... ¡Vamos bien! ¡Vamos echándole ganas! ¡Todo es genial! ¡Todo es bonito! ¡Everything is awesome! ¡Ah! ¡Empezo a fallar! ¡Empezo a ponerme más nervioso del honor! ¡Mal ver! Ya me iba a matar ahí... Más nervioso de lo normal... Y pues ahí quedamos, ¿va? ¡Ah! 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 No sé por qué aquí salté... La verdad... Yo creo que le quise ganar a esta madre aquí... Pues tal vez ninguno me da... ¡Ay! ¡Ay! ¡Este sí me daba! ¡Este sí me daba! ¡Ay! ¡No seas mam... ¡No seas! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Venga, venga! ¡Ya! ¡Ya! Tengo que estar conectado muchachos... Tengo que estar... Así... Conmigo mismo... Tengo que estar... Al mil... Al mil por ciento... Baja hasta más rápido, rápido... No te aparezcas muchacho... No te aparezcas... ¡Ey! Cabrón... Tu... 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 No, no, no... Pérate, pérate... También nos chinguen... Nada más de a uno, perros... De a uno con los... Con uno puedo... Ya venían tres, güey... Nada más... Qué querían... Qué querían... Querían asesinarme... Es que aquí no... No puedo... Bueno, no... No puedo ver bien... Dónde está este pedo... ¡Ay! 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 Diosito santo... ¡Ah! Mira nada más... Qué pinche jugada, muchachos... El azul no nos da ni madres... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Opa! ¡Ay, cabrón! No, espera, espera, espera... ¡Opa! ¡Mira nada más! Me agarré con las uñas de los pies, güey... ¡Ay, güey! Ese sí está muy... Muy satánico, eh... ¡Ya soy grande! ¡Uy! ¡Ay! 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 Me rozó la Gorrix... Me rozó la Gorrix... Sentí un airecito así... Cabroncísimo por ahí... ¡A la madre! Recuerdo a estos güeyes... No los puedo matar, creo... Pero sí los puedo... ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! Eso exactamente... Es que este pinche salto es como... Como lo mejor del juego, eh... ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay! 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 ¡Estoy muy nervoso! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, bueno! Ya... Ya puse una marquita, muchachos... ¡Demonios! Siempre que quiero avanzar ¡chingón! ¡Rápido! ¡Consiso! ¡No! ¿Qué crees que ño? No me gusta avanzar rápido Me gusta guardarme un chingo De idioteses aquí Y me gusta mucho cagar la Ya la Defequé otra vez Que feo morir así No puede ser Maldita sea muchachos A ver, a ver Voy a concentrarme Y a Ponerme en contacto con mi yo Este Infante Ni yo de niño Que me diga Que estás haciendo Si no tienes que hacer algo No debe ser nada Vamos a ponernos en contacto El sabrá que hacer Porque realmente el yo actual No saben ni madres de esto El otro ya sabía Que tranza A ver, carnal, toma el volante Que yo aquí me rifo Uy, cabrón Pensé que iba a chocar ahí No, no, no Sáquese, sáquese A chingar a su madre Tú no me molestes ahorita Ay, güey No, no, no Ay, pero qué imbécil Agarro eso En la mera, en la mera este En línea, eh Ah, caramba Ah, caramba Ahí estás Ahí estás, muchacha Es la única hija Es la única hija de Bowser Ay, 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 ay Hija de tu madre Y no le di Pensé que le iba a dar en sus patitas No, este ¡No, no! ¡Otra vez! Güey, si te está haciendo lo mismo ¿Por qué te esperas en el mismo lugar? Chico de madre No te mueras, muchacho No te mueras No, pero si ¡Ah! Tiene que darle en la cabeza Y rebotar Sin que esa madre me diera ¡Ah! Ya, 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 ya ¡El último! ¡El último! Muchachos, deseanme toda la suerte Vamos a rifar un pinche ritual juntos ¿Vale? Sacar todas las malas vibras de aquí Para sacar Al chamuk De este cuerpo decadente Porque Si estamos echando a perder todo Estamos fastidiando todo, vaya Es que son pinches solecitos Es electricidad Es Odio Hecho bolita O amor hecho bolita Uno lo sabe Uno lo sabe Hay que ver que tranza Vamos a traernos para acá Esto Hijo de pinche madre Hijo de madre ¿Y ahora? No, 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 no Allá abajo ¡Eso! Encontrando el hueco, muchachos Ahora sí Ahora sí estoy listo Ya sé tus ¿Cómo se llaman? Tus engaños, muchacha Ay, pero qué imbécil Lo primero que estoy diciendo Carambolics ¿Qué pedo conmigo? Y eso que traigo lentes Wey No más Ah, no le di No le di Ahora sí Ahora sí te doy el primero El primero Para persinarnos Hijo de ti Es que las pinches bolitas esas Hijo de tu madre Ándele Dos Dos Nos queda uno Nada más por jugar Muchachos Y se nos va Se nos va Boom Como en la séptima oportunidad La verdad no sé cuántos demonios jugué Pero aquí estamos consiguiendo Derrotar este castillo Para coronar este episodio Porque estuvo bien Avanzamos muy rápido Y después La debacle asquerosa Vamos a ver cómo le va a Mario en este A ver Gracias Mario A ver Ah Así de nalgón Mario Lo quitó de la línea Lo borró del mapa Literal Wendy Koopa En el castillo número 6 Cantó su última canción Mario debe Conocer el reto Que le Que le sigue Pues Hay un barco Hundido Que se aparece por ahí Así que chécalo En el valle de Bowser Ah Su madre Ahí nos vamos muchachos Ya vi el barquito Ahí está Nos está esperando Y ya nos mojamos Nuestras patitas Continuamos y salvamos Pero Hasta aquí dejamos este video Si llegaste hasta esta parte del video Dale Un tremendo like Y considera suscribirte Nos vemos en el siguiente video Yo soy Chad Bye